Bébeno, bébeno, a lot of mercy, a lot of mercy Yeah yeah, yeah, yeah Yo yo sé que es el foco del tuyo del post Combinado con el gozo que mueve a ti Cuando te empiezas a quebrar por el se puso a temblar Tú lo sabes hoy de que eso te mueve a ti Como lo sabes así nadie te gana a ti Cuando te empiezas a mover nadie te cala a ti Todas las chicas quisieran bailar así Cuando suena el demo tú mandas por aquí Si lo bailas, li-li-li-li-li-li-li-li-li Lígalo por ti Si te secan a bailar tú le dices si Como lo mueves, como lo mueves, no bailan, man De la cabeza a los pies tú eres feliz Si bailas así con el mismo sentí Con tanta candela no puedes subir La noqueta, joven no puedo dormir Porque lo hacemos así A ver el mundo diga A ver el mundo diga A ver el mundo diga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!